Hoy estamos presentes en la dirección de arbolado en lo que es la costanera hacia el lado del río, hacia el lado este, donde se están plantando 80 ejemplares de árboles. Tenemos 30 de jabonero de la China y 50 de fresno americano. Estas especies son de rápido crecimiento, que lo que se busca es que provean de sombra para los vecinos de la zona y de los otros beneficios que aporta el árbol hacia la comunidad. Si bien estamos comenzando ahora el mes de marzo, ya se aproxima la etapa óptima para hacer plantación y para hacer la poda de los árboles, así que vamos a continuar el resto del año. La municipalidad hace un gran esfuerzo con la adquisición de estos ejemplares que tienen un buen tamaño, además también que le sumamos el esfuerzo, que en este caso quiero agradecer a las chicas que son las promotoras ambientales, que son las que hicieron el cabado, la apertura de los pozos, el tapado, la colocación de los tutores. Entonces lo que le pedimos a los vecinos es la colaboración del cuidado, que no se los rompan los árboles y si en el caso que vean que tienen algún daño, nos avisen para reponer el ejemplar.